Vale, video número 280 del curso de proyectos de software. ¿En dónde quedamos? ¿En dónde quedamos? Refrescaré esta vista, le doy clic aquí. Ahí ya funciona el botón de cambio de disponibilidad. Nosotros podemos hacer que aparezca una ventana de notificación, una especie de toast. Esos toast básicamente nos sirven para mostrar notificaciones que no sean invasivas, como las alertas. Las alertas que previamente servían de confirmación a la hora de eliminar, como esta. Esta llama la atención. El usuario debe prestar atención a la operación a realizar. Y ese tipo de notificación, podemos decir, cabe en la categoría de invasiva. Llama la atención y básicamente no podríamos realizar otra acción distinta a la que llama la ventana de notificación o de alerta. Esta librería, suite alert, tiene un tipo de notificación. Bueno, voy a buscar por acá toast. A ver. ¿Dónde hay un ejemplo de toast? Este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces podemos tomar este código. copio al portapapeles con control C, me dirijo al código que está por aquí. A ver, cuando ocurre el cambio. Ahí puede ir este código. Y podemos decir el icono de subsext. Y aquí indicar. Por ejemplo, dependiendo de la operación que se haya realizado. Entonces, se ha activado según. Entonces, según el valor de disponible va a decir, se ha activado o desactivado el vehículo. Veamos esto en acción. Regresamos aquí a la página, control R, a la aplicación web. Aparece. Se ha desactivado el vehículo. Lo activamos. Se ha activado el vehículo. Perfecto. Entonces, podemos hacer un commit que diga, toast para indicar, para indicar, show confirm button, bueno esta ubicación está bien, timer progressed, esto podemos dejarlo dos segundos, dos mil milisegundos. Todos para indicar el cambio de disponibilidad de un vehículo. La librería suite alert es bastante completa de un vehículo. Ok. Quiero agregar otro vehículo y probar la funcionalidad de cambio de disponibilidad. Voy a escribir aquí ABC 101. Marca, escribamos Ford, modelo dos mil diecinueve, tipo automóvil, no, camioneta, bicicleta, motocicleta, automóvil familiar. Démosle aquí en guardar. Y hay un problema. Debemos resolverlo. Parameter for row. Dice que para la segunda fila, en la columna sexta, se está tratando de mostrar una información. Ahí vuelvo y se repite. El vehículo debería quedar disponible. Ya revisaremos esta parte. Echémosle un vistazo a la operación de crear o editar un vehículo. Exactamente aquí. Disponible. Cuando se crea un vehículo, miremos la ruta. Este es el de editar. Este es el de crear vehículo. Aquí faltaría agregarle disponible. En su defecto es true. La verdad es que si nosotros nos fijamos en la base de datos, aquí en Divi Browser for Sequelite. Aquí debe haber un nuevo vehículo. El disponible es true. Pero cuando se retorna. Este es opcional. Cuando se retorna. A ver, coloquemosle aquí esto. Disponible. Y como se crea. Puede crear ese valor o sencillamente true. Cualquiera de los dos está bien. Asignación de la disponibilidad del vehículo a la hora de crear uno. Ok. Entonces, regresamos acá. Refresquemos. Tan. Cambiemos este. Se desactiva. Ambos deben estar desactivados. El que tiene de placa ABC123 y ABC101. Desactivado. Desactivado. Activémoslos. Quedan activos. Práctico. Intentemos crear uno nuevo. ABC102. Marca. Digamos. Chevrolet. Modelo 2018. Automóvil. Guardar. Ok. Se cambia. 102. Debe estar. ABC102. Está desactivado. Lo activamos. Refrescamos aquí. Queda activo. Esta funcionalidad ha quedado bien. ¿Qué les parece? Esos tres vehículos están desactivados. Los que tienen estas placas. ABC101. ABC102. Y ABC123. Práctico. 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 Y aquí. Bueno. La disponibilidad no se cambia desde el formulario de edición. Cambiamos aquí el modelo por 2019. Le damos clic en editar. Hay un problema. En la tercera. Habla de una fila 3. Voy a darle clic ahí en OK. 2019. ¿Qué estará pasando ahí? A ver. Cambiar esto. 2020. Editar. Sí cambia. Este cambia 2020. Sino que ahí el problema tiene que ver con esa asignación. ¿Qué podrá estar ocurriendo? Vayamos al código. Aquí en cliente. Se supone que ahí se agrega el dato. Revisemos a la hora de hacer la edición. ¿Qué pasa con el código? Cliente. Eliminar. Este es de cambiar estado. Realmente no elimina el vehículo. Lo cambia de estado. Perfecto. Cliente. Editar vehículo. Y aquí no devuelve el estado. Así queda. Quiero mirar antes de hacer el cómic. Si hay un console.log. No, no lo hay. Se puede buscar así. No. El de reemplazo. Ok. Yo creo que si ahorita realicemos el cómic. Devuelve el estado de disponibilidad cuando se edita un vehículo. Ok. Entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí. Control P para subir los cambios al repositorio remoto. Este es el repositorio remoto. Podemos ir aquí a templates. Metámonos en usuario. En usuario. Por acá debe estar el tos. No. Debe estar un poco abajo. Por aquí. Por aquí estamos trabajando. Cliente. Me equivoqué de vista. Es cliente. Este. Este fue el tos que acabamos de agregar. Y también. Para que ustedes sepan que ahí está todo el código fuente. En roads. Vayamos hasta el final. Por acá. Aquí está. La ruta. De crear el vehículo. Por aquí la de edición. Etcétera. Yo creo que podemos dejar hasta este punto. Y continuar. En el siguiente video. Adiós. Adiós.